El disco de vinilo, tecnología que ha resurgido para quedarse. Hola, mi nombre es Ricardo Flores. Este medio fonográfico es de los más antiguos y es motivo de pasatiempo de muchas personas que buscan la mejor experiencia de audio posible. El sonido se reproduce al pasar la aguja del tocadiscos por los surcos del disco, produciéndose señales eléctricas, las cuales son enviadas a un amplificador y bocinas. Los discos de vinilo han tenido incrementos exponenciales de ventas en la última década. Al adquirir un disco de vinilo, obtienes mejor calidad de audio al ser análogo, tienes un mayor sentimiento de pertenencia y estos pueden obtener valor a través del tiempo. Perdió popularidad con la revolución digital, sin embargo, el disco de vinilo ha regresado con mayor fuerza que nunca para una nueva generación de consumidores hambrientos por una experiencia con mayor sustancia a la ofrecida por los servicios de streaming y música digital.